Música Me torturé sin ti y entonces te busqué en los caminos de recuerdo Tierno más lejano que agitabas por volver y por vivir desde el cielo Siempre hasta la vida, mi deseo de amor, con su dolor y su silencio Y disfrazados, un pastor que luchaba por querer volver Y fuiste tú la que declaró mi sonar Y el transformar en la cura, mi pasión, mi terror, mi horror, mis corazones Hoy, mi tanto veniste, moriste por ti No existe más que todo en mi destino Y hoy, yo sé llorar en mi camino y es por tarde estar Para volver, llorando a nada y con tener la angustia que con angustia Tu padre que te pudo sopar Música 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 Música